Si el corazón me acompaña, quiero invitar al tiempo Para que me abran las puertas, me arroquen los recuerdos Esos que abrazan el alma y abran el sentimiento Cuando toco ese pañuelo, las penas se despiden Puedo abrazar a mi abuelo, para que jamás se olvide Que hasta las nubes lo quiero, aunque en el cielo vive Para el altar tengo flores, naranjas, pan y mezcal Todititas tus pasiones, quiero celebrar Cala, cala, calavera, calaverita Tienes una velita en mi corazón Cala, cala, calavera La noche invita, los muertos bailan con mi canción